Bienvenidos al Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá. Así sean bienvenidos a esta serie de museos. A lo largo de la avenida El Dorado, esta avenida que en su época fue una apuesta de la nación colombiana para la modernización de su territorio y donde la leyenda El Dorado juega un papel importante para nombrarnos como un país de oro, un país dorado. ¡Suscríbete al canal! Atravesando el distrito financiero y parte del mercado informal del centro de la ciudad, Nos dirigimos al Parque Santander que en la mitad del siglo XX fue uno de los ejes para la modernización de la ciudad de Bogotá. En el costado sur se inauguró en 1959 el Banco de la República y en 1968 el Museo del Oro. El Transmilenio nos lleva a esta estación, Museo del Oro. Museo del Oro, que recoge el pasado precolonial de pueblos ancestrales, nos muestra una diversidad grande y el oro, visto como un material sagrado, espiritual e incorruptible, que se acercaba con la divinidad. El Museo del Oro, el Banco de la República de Colombia, posee una colección de orfebrería prehispánica más grande de Latinoamérica, con aproximadamente 34.000 piezas de oro y cerca de 25.000 objetos de cerámica, piedra, concha, huesos, destino. Es por riquezas de diferentes culturas indígenas asentadas en la actual Colombia, destacando la cultura calima, luisca, nariz, quimbaña, acertura, lairólogo, sanagustín y madrugada. La leyenda del dorado está marcada por los imaginarios de los europeos en el proceso de conquista, con respecto al continente americano. Eran juegos de quimera, porque ellos veían en los nuevos territorios todas las proyecciones de sus sueños, historias y sus mitos. Uno de los más grandes de todos ha sido el mito del oro, el mito del dorado, mito que ha hecho conocer el actual territorio colombiano en los confines del mundo. El mito del dorado va a ser llevado al extremo por parte de la conquista del imperio español, generando una búsqueda frenética en el norte de lo que hoy llamamos Suramérica. Esto marca el territorio que hoy conocemos como Colombia. Desde entonces, hace parte la leyenda del dorado, en los relatos españoles, en un primer libro dedicado al rey Carlos I de España, con título, La historia general y natural de las indias de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en 1535 a 1548. Donde más tarde sería documentada detalladamente por Juan Rodríguez Fraile en su libro Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada, en 1636, que afirma que los detalles de la ceremonia donde un cacique se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en la Laguna Sagrada, este pueblo era el Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la Laguna de Guatavita. Le habían sido contados y referidos a él por el último gobernante de Guatavita. Los europeos que para el siglo XVI estaban en la época del capitalismo mercantil, donde el oro era el símbolo de la riqueza, tenían una sed por explorarlo en nuevos territorios en búsqueda de tesoros. Encontrar oro era uno de los objetivos fundamentales de todo el proceso de conquista. El otro sería la evangelización, pero el tema del oro era un tema central, porque para ellos era lo que justificaba toda la empresa de las expediciones y tener un imperio viable. ¡Gracias! 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 Las primeras comunidades de los pueblos ancestrales del norte de Sudamérica veían en el oro un objeto sagrado de culto, de ceremonia. Entonces los artesanos hacían estas piezas como obras de ofrendas a los dioses que se enterraban en ritos fúnebres, en lugares sagrados y también soprenados. Andaban lanzándolos al fondo de las lagunas. Lanzar estas piezas de una exquisita orfebrería al agua en las lagunas era una manera de entrar en contacto con el inframundo, pero también con el mundo de lo femenino. El oro se extrae del fondo de los ríos a través de bateas, se cierne para separar el barro y obtener el material dorado, el color del padre sol. En las manos de los orfebres y quizás por inspiración divina, se convierte en obras de arte maravillosas, con formas exquisitas, de alguna manera obras místicas. Estas, al ser arrojadas en la laguna como ofrendas, cierran el ciclo que proviene de la tierra, que inicia en el cauce de los ríos y regresa al agua a través de ritos. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!